Si quieres aprender a detener un ciclo WAI, continúa viendo este vídeo. Si te das cuenta, el WAI funciona mediante una condición, entonces mientras esa condición sea verdadera, continuará el código sin importar qué, entonces lo ejecutaré. Y va a marcar valores prácticamente del 1 al infinito hasta que se acabe la computadora. Entonces, para evitar que eso pase, lo primero que vamos a hacer será añadir una alerta que diga que se detuvo el ciclo WAI. Se detuvo nada más el ciclo. Y hay dos opciones, bueno, podrán decirse tres opciones para detenerlo. La más sencilla sería agregar un break. Entonces lo ejecuto. Y nada más se ejecuta una vez. Esa es la opción más fácil para detener un ciclo WAI. La segunda opción es directamente desde la condición. Entonces, le voy a poner que el valor, si el valor, o mientras el valor sea menor a 10, seguiré ejecutando el ciclo WAI. Le pondré igual o menor a 10. Entonces, al momento de que esta condición se cumpla, se detendrá el ciclo WAI. Mientras, le quitamos el break porque si no, se detendrá al momento. Entonces, le daremos a ejecutar y de esta forma se ejecuta sin problemas el ciclo y se detiene cuando yo quiero. Entonces, estas serían las dos formas principales para que se ejecute. También puede haber otra si es que le pongo un error, por así decirlo. Lo pondré sin un guión y le quitaré la condición de valor. Solamente le pondré condición y lo ejecutaré. Y ahí se detiene el ciclo WAI. Entonces, la primera forma es con un break. La segunda mediante la condición. Y la tercera mediante un error. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!